Fue una bendición o fue una maldición lo que le pasó a esta niña cuando le llegó la fama. Bueno señores, de esta forma le damos inicio al primer comentario de la noche de hoy. Una noche que promete, ¿pa' dónde va? Pero bueno, se me cora, no me abandone porque después me siento... Bueno, quiero darle la bienvenida antes que nada a los seguidores que lo están haciendo con nosotros a través del canal de YouTube, El Peluche Radio y los que lo hacen también con nosotros a través de las redes sociales, El Peluche Radio en Instagram y los que nos siguen a través de Mix 104.5. Señor, un comentario que tengo pensado para hoy fue en base a un video que vi esta tarde que me causó mucha pena, pero más que todo preocupación. Y este fue pues un video que se grabó de un en vivo que estaba haciendo La Rosmaría, un súper talento dominicano. En ese momento venía hablando y una de las cosas que recuerdo, que mencioné y resalté, fue el hecho de que es una niña súper talentosa, sumamente bella, con un futuro muy brillante y que en un momento para la República Dominicana fue una de las grandes apuestas. En este momento yo no sé decirle en qué condiciones se encuentre, pero yo voy a poner este audio de lo que ella estaba diciendo en el live y ustedes van a escuchar y luego yo voy a hablar. Escuchen esto, señores. Atención. Que hago un live en esta condición, o sea, primera vez en mi vida. Tengo mucho, tengo muchos días tratando de hacerlo y guardándome porque no, no quiero como que las redes sociales a veces son muy crueles y eso, pero tengo muchos días queriendo hacer un live para pedirle a ustedes la oración por mí, por mi familia, porque realmente no estoy pasando un momento bien. y, o sea, no, no, no encuentro como, como la salida a este túnel tan difícil, como que me encuentro como la solución a todo lo que me está pasando y yo... Es duro, es muy duro. Es una situación muy difícil, es una situación muy dura. Ella se encuentra ahora mismo atravesando por un sinnúmero de situaciones familiares que la han llevado a caer, a sumergirse en una depresión que le está consumiendo. Y dice, señores, estamos hablando de una niña de cuánto, 20 años, ¿eh? 19 años, señores. 19 años. Y yo me pregunto, ¿fue una bendición o fue una maldición lo que le pasó a esta niña cuando le llegó la fama? Yo le hago esta pregunta a las personas que están viendo este contenido a través de Instagram, a través de YouTube. ¿Fue una bendición o fue una maldición? A sinceridad. Y se los digo porque uno a veces lucha tanto por tener una oportunidad, por ser escuchado, por ser visto, por ser seguido. Hay gente que hace tantas barbaridades, tantas estupideces solamente por tener la atención por un momento en este mundo ficticio de las redes sociales. Y así mismo hay otros que nacen con un talento increíble, con un corazón hermoso, bella como persona, porque hay que decirlo, la niña es hermosa, Rosmaría es una niña hermosa. Y uno a veces no sabe con qué látigo la vida te va a pegar. Desde hace tiempo, y aquí en mi canal de YouTube, mostré una vez un video hablando sobre el tema de la depresión y del intento de suicidio de lo que en un momento se dijo que se había tratado de cortar la avena, que qué sé yo qué, que se bebían unas pastillas. Este es un tema serio. Y yo en este momento reitero y corroboro la petición de Rosmaría. Hay que orar por esa niña. Porque la situación cada día es más seria. Y hay que pedirle a Dios que libre el día que nos nazca en las redes de la noticia de una situación trágica con ella. Porque necesita atención. Necesita que se le dé atención. Y voy a combinar este comentario con un video viral que vi esta semana de un influencer dominicano que vive en Estados Unidos. Quizá muchos de ustedes lo conocen. A tu edad va a seguir. Donde estaba mal, loco. Lo vi mal, lo vi llorando, moqueando, depresivo también porque porque ha perdido el el engagement, la atención en las redes sociales. El seguimiento. Yo les voy a ser sincero. Yo me dedico a esto y no le voy a negar que en un sinnúmero de ocasiones me he sentido presionado. Me he sentido agobiado. Me he sentido con el agua en el cuello porque esto es una profesión difícil porque hay cosas que nosotros no podemos manejar. No podemos manejar la atención de la gente. No podemos manejar el éxito del contenido. No podemos manipular qué tanto vaya a funcionar una estrategia, un video, un nuevo concepto. Eso no lo podemos controlar. Uno manipula se los digo claro, uno manipula muchas cosas para lograr el objetivo pero hay muchas cosas que dependen mucho de de la gracia de que Dios ponga en ese momento que la cosa funcione de que tú caigas en el momento justo de que eso de que esté en tu momento y cuando uno está envuelto en esta competencia de las plataformas digitales, de la música, de la atención, de las redes sociales, del consumismo, no les voy a negar que uno también se presiona porque con con esta carrera viene un consumo de dinero, viene un gasto, viene una representación, viene una ideología de vida donde uno empieza a adquirir cosas y hacer cosas en turno y en base a la profesión que uno está haciendo y a la que se está dedicando y a veces las situaciones no son como parecen y muchas veces no es tan rentable como aparenta ser y no te voy a negar que uno se presiona, mi círculo de trabajo me conoce, sabe que yo no me callo nada, hay muchas cosas que yo no digo porque entiendo que a mí me corresponde manejarla y buscarle la solución, ¿verdad? Pero los muchachos saben cuando estamos en olla, cuando estamos de granado, cuando hay, cuando no hay, lo que viene nuevo, lo que estamos tratando y lo que se deculó porque muchas veces hay muchos proyectos que uno lo empieza y no funcionan y de eso se trata y yo creo que el éxito es eso, ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, pero cuando tú tienes 18 años y Dios te pone en el ojo de la música en tu país y te lleva a grabar con uno de los artistas más grandes de la historia de la música dominicana que es Romeo Santos, de repente sentirte nuevamente como si nunca hubieras hecho nada es muy difícil y sumémosle a eso su familia, sus problemas personales que todo el mundo los tiene, la barriga que perdió y todo esto que a tan corta edad con sus condiciones que solo ella sabe lo que ha vivido es un cóctel perfecto para una desgracia algo que no quisiéramos que pase yo no he tenido la oportunidad de compartir mucho con las Rose pero si le voy a ser sincero porque yo trato de ser muy claro al César lo del César esa niña recibió mucho apoyo de esta plataforma en aquel momento mi compañero Luis Nicol Porán trabajaba para Mix y apostó a ese proyecto yo soy sincero y digo las cosas como son él apostó mucho al proyecto de la Rosmaría apoyó mucho ese proyecto y en ese momento ella contó con este espacio con nuestros oyentes y con nuestra difusión y por eso conozco muy bien su carrera y me daría mucha pena que mañana haya que contar una historia triste yo sí puedo decir algo y si Rosmaría ve este video háganselo llegar quisiera que se lo hagan llegar que la etiqueten y que ella lo vea mami Dios está contigo todos tenemos procesos todos tenemos circunstancias todos tenemos batallas espirituales y guerras terrenales que vivir pero ten pendiente que son 19 mi amor o 20 pero son poquito todavía a ti te faltan muchos años por seguir guerreando y para lograr todo lo que te has propuesto y para lograr todo lo que ya has conseguido tuviste que durar muchos años que quizá no eras consciente de que iba a llegar este momento sí claro que no pero hoy si eres consciente de todo lo que puedes conseguir entonces no dejes que te consuma una etapa difícil porque todos vamos a tener etapa difícil voy a cerrar este comentario con un punto lo que le está pasando a Rosmaría no solamente le pasa a ella no sé si ustedes recuerdan un momento en que la perversa cayó en una depresión también te acuerdas de eso con los procesos de su separación de las situaciones que ella tenía de la presión ¿eh? ¿quién? yo no sé no sé pero no solamente fue ella Yailín también se vio en una situación difícil y los hombres del género se callan muchas cosas pero créanme que hay muchos artistas dominicanos lidiando batallando guerreando con su yo mismo con su situación con su carrera con su baja que no es fácil entonces lo único que yo puedo pedir es que si hay una compañía si hay una empresa si hay un equipo de trabajo si hay un artista que está viendo la situación de las Rose tráigala invítela llevenla paletudio pónganla hace música porque si es si hay algo que funciona cuando tu mente está agobiada es la distracción y si la pueden llevar a un estudio hacer lo que a ella le gusta van a colaborar con que ella salga de esta burbuja porque créanme que mucha gente no lo ve como yo lo veo pero yo sí en cualquier momento no quisiera toparme con ese pose seguimos en vivo